Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Comenzamos el video gente con noticias de la tricolor, puesto que hoy se enfrenta a Panamá por un cupo a semifinales de la Copa América. El equipo ha estado trabajando con mucha intensidad, ya que no quieren sorpresas en este encuentro. Muchas personas en redes sociales ya estaban pensando en la semifinal contra Uruguay o Brasil, sin ni siquiera ganarle a Panamá. Paso a paso debemos ser más humildes. Ayer ya se definió la primera llave de semifinales, Argentina contra Canadá. Ambos partidos quedaron empatados a uno. Esto demuestra que ningún equipo en los cuartos de final es fácil. Antes de conocer más detalles del partido, ayer en rueda de prensa Marcelo Bielsa, entrenador de Uruguay, destacó el nivel de los jugadores colombianos. Esto dijo, es un equipo al que le sobran delanteros. Eso no es común en el mundo del fútbol. Es un equipo que tiene más de una alternativa para cada puesto, y sin grandes diferencias entre el que inicia y el que ingresa, en todas las posiciones. Estas cosas se pueden verificar, no son opiniones, son realidades. Por otro lado, comenta lo siguiente sobre el estilo de los jugadores colombianos y su adaptación al fútbol actual. El jugador colombiano ha sufrido una transformación porque juega en las mejores ligas del mundo, y compite con naturalidad. A la frescura y al fútbol creativo que siempre ha distinguido ese país, se le ha agregado aquello que es indispensable para sobrevivir en el fútbol de hoy. Buenos comentarios del entrenador mejor pagado de la Copa América, y que ha hecho de Uruguay un equipo competitivo en los últimos meses, tanto así que son favoritos al título. Hoy se enfrentan a Brasil por un cupo a semis, uno de los partidos más esperados de esta fase. Retomando el encuentro de Colombia, seguramente Lorenzo ya tenga muy analizado al equipo de Panamá, que en la fase de grupos demostró que puede hacer daño, sin embargo sufre mucho en la zona defensiva. En los últimos encuentros han recibido 5 goles, un dato para tener en cuenta. Mencionando los datos, la plantilla de Colombia tiene un valor de 304 millones, mientras que Panamá solo 26. La tricolor tiene un costo 12 veces mayor, solo el precio de Luis Díaz triplica al de Panamá. Por otro lado tenemos el historial. En total se han enfrentado en 6 ocasiones, Colombia ha ganado 4 y perdido solo 2. En ningún partido quedaron empatados. Los últimos enfrentamientos fueron en el 2019 y 2007, donde ganamos por goleadas 3-0 y 4-0 respectivamente. Viendo un poco el historial, Colombia tiene toda la ventaja. En rueda de prensa, John Arias comentó lo siguiente del partido. Yo creo que con el trabajo que venimos haciendo hemos creado grandes expectativas en nuestro país, en la gente que nos apoya. Lo hemos sentido aquí durante toda la Copa, el apoyo de la gente que ha llenado los estadios, que ha llenado los hoteles y yo creo que es algo natural. Pero realmente que ese triunfalismo no llega a nosotros. Nosotros hemos ido paso a paso, nosotros somos una selección muy consciente de todas nuestras virtudes, de todas nuestras fortalezas, pero que sabemos que también una de ellas es la humildad. Sabemos que mañana contra Panamá va a ser un partido bastante difícil, un partido bastante complejo, que Panamá tiene todos los méritos para estar en estos cuartos de final y que es un rival que merece todo nuestro respeto. Entonces de nuestra parte realmente estamos encarando el partido con Panamá con la seriedad y con la responsabilidad que requiere un partido de cuartos de final de la Copa América. Esta sería la posible formación de Colombia contra Panamá. Cabe recordar que Lerma no puede participar en dicho partido por acumulación de tarjetas amarillas. Una de las piezas claves de Lorenzo no estará presente, sin embargo hay buenos jugadores de reemplazo. Este sería el once. En la portería Camilo Vargas. En la zona defensiva Daniel Muñoz, Davidson Sánchez, Carlos Cuesta y Johan Mujica. En el mediocampo estarían Matheus Uribe y Ríos. En la zona de ataque Arias, James y Díaz. Como último hombre John Córdova. El jugador del Krasnodar demostró que tiene todo el potencial para pelear balones dentro del área y enfrentamientos uno contra uno. Eso es lo que se necesita de un delantero. Ya en la parte del gol no ha contado con buena suerte, pero tiene sus oportunidades. Algunos pensaron que James descansaría en este encuentro. Sin embargo al 10 hay que ponerlo en este partido, ya que no se puede pensar en las semifinales sin ganar los cuartos. Y el capitán debe estar en el campo de juego. Lorenzo en rueda de prensa explica su presencia y comentó lo siguiente del partido. Bueno es cierto, hemos visto que Panamá es capaz de lastimar en juegos largos, en transiciones rápidas, en posicionamiento alto y con buen juego aéreo en sus delanteros. Así que tenemos que esperar el partido, tratar de controlarlo nosotros, pero sabiendo que va a haber algunos momentos donde nos van a querer exigir. No sé qué planteo hará el técnico, si tiene pensado esperar o atacar. Eso nos tendremos que adaptar nosotros de acuerdo a cómo resulte el planteamiento en el primer tiempo. Pero creo que lo difícil del partido es eso, que ha mostrado dos facetas muy interesantes. En bloque bajo defiende muy bien y es un equipo que en transiciones es peligroso, se convierte peligroso. Bueno, el juego de Panamá nos condiciona en el sentido que no encontremos nosotros la pelota y el control del juego. A priori es un sistema parecido al de Costa Rica, de pronto, ¿no? Con lo que sí que a lo mejor ellos se atreven un poquito más a jugar los duelos, los mano a mano, se sienten fuertes desde los físicos, son fuertes desde los físicos y eso es lo que tenemos que tratar de neutralizar. Sí, bueno, el inculcar aquí, uno puede decirlo, pero ya el jugador viene con una característica y siempre se dice, ¿no? De probar de media distancia e incluso se practica, pero creo que no hemos hecho ningún gol todavía en la Copa América, pero hemos hecho buenos remates, ¿no? En algún momento va a entrar. Creo que hay jugadores que le pegan muy bien de fuera del área. Sí, yo lo mencioné en la conferencia de prensa el otro día que... Sí, yo lo mencioné en la conferencia de prensa el otro día que desde que está este entrenador Panamá se ha ordenado a conseguir un estilo de juego que le ha permitido estar donde está, ¿no? Así que es muy valorable eso. No sé si tiene que ver con que es europeo o tiene escuela española o ser sudamericano, pero es un equipo que sabe a qué juega, ¿no? Eso se nota y lo está demostrando. No, y bueno, no es que lo impusimos nosotros, es algo lógico que una persona que se para al frente de un equipo tiene que decirle, ustedes pueden, ustedes tienen una capacidad bárbara, ¿cómo plantearme con esta clase de jugadores y jugar a empatar, no? La idea siempre es ir por lo más alto, apuntar al sol, ¿no? Y bueno, ahí estamos en ese camino, creciendo cada día desde hace dos años y bueno, con ganas de seguir creciendo, ¿no? Más que nada, de seguir creciendo para el proceso, para lo que viene y bueno, si es posible meternos el día de mañana entre los cuatro mejores de América, ¿no? Ojalá.